Con nosotros, Venezuela volvió a ser escenario de un acto político que según muchas organizaciones es catalogado como un golpe a la constitución política. Y es que este pasado domingo el diputado disidente Luis Parra, quien es acusado de corrupción, fue proclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con el apoyo del chavismo, mientras Juan Guaidó y diputados opositores se encontraban fuera del Parlamento. El resto de la junta directiva del nuevo periodo de la Asamblea Nacional quedó conformada por Franklin Duarte, primer vicepresidente, José Noriega, segundo vicepresidente y Neigal Morales como secretario. Y para hablar sobre los efectos de este nuevo Parlamento, tenemos B.S.C.I. desde Venezuela a don Miguel Méndez Fabiani del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, a quien le damos la cordial bienvenida a NotiVoz y gracias también por habernos y por atendernos a esta hora. Empezamos con esta pregunta, don Miguel, ¿quién es Luis Parra? Luis Parra es un diputado miembro del partido o ex miembro del partido Primero Justicia, un personaje oscuro que está investigado y que se presume que hubo algún tipo de negociación mercenaria para hipotecarse a los intereses de la narcotiranía que Venezuela hambrea y oprime a nuestro país. Luis Parra es un personaje oscuro provenido de las catacumbas, de las cloacas, de la política, y realmente esto, participar, hacerse de comparsa para darle un golpe al Parlamento venezolano, que es la única institución reconocida, pues bueno, ha sido un zarpazo del régimen y ellos se han prestado para esta maniobra artera. ¿Qué puede pasar en Venezuela tras la polémica proclamación de dos presidentes de la Asamblea Nacional? Hay un solo presidente de la Asamblea Nacional que es Juan Guaidó. Ahora, el régimen, el narcorregimen ha tomado el Palacio Federal Legislativo con estos títeres, con estas marionetas que son unos políticos fracasados, tipos que nunca llegaron a nada en política y que ahora se han prestado, pues han prestado su nombre y el prestigio que no tenían ahora para ponerlo al servicio de la satrapía, porque ellos han tomado el Palacio Federal Legislativo junto con efectivos de la Guardia Nacional y no le han permitido la entrada a la directiva que la oposición en pleno ha respaldado en los distintos grupos de las Fuerzas Vivas. O sea, el régimen adelanta una toma de ese Palacio Federal, que es un símbolo del poder en Venezuela, y lo hace a través de estos elementos que se comenta que recibieron fuertes sumas en dólares, en maletines y en camionetas nuevas con teléfonos satelitales y que evidentemente a todas luces, dándole la espalda a sus electores, a la gente que los llevó al Parlamento, pues han sido presuntamente comprados por el régimen. Y además yo adelanto aquí que estos 18 diputados que se pasaron del gobierno a la oposición, digamos, complaciente, cohabitadora, yo creo que vienen otros diputados, miembros de los partidos de oposición que también están en trance de venderse hacia los intereses del narco régimen, porque lo que están buscando es aprobarle créditos y hacer leyes y el gobierno va a reconocer a esa Asamblea expuria, irrita e ilegal e inconstitucional que encabeza este diputado Luis Parra. Don Miguel, luego de esa elección, ¿cuántos diputados del chavismo quedaron dentro de la Asamblea Nacional y cómo podemos interpretar esto? El chavismo se había retirado de la Asamblea Nacional por declararla en desacato y montó una llamada Asamblea Nacional Constituyente, que también es ilegal e inconstitucional. Y ahora, bueno, decidieron regresar, yo creo que en un garrafal error político, en una omisión imperdonable, la oposición le permitió al chavismo que entrara a la Asamblea con la promesa de que iban a tener un acuerdo de corte electoral. Resulta que nunca la intención del tirano Nicolás Maduro fue acordar nada y se perdió tiempo valiosísimo en los diálogos de Oslo y de Noruega y lamentablemente ahora tenemos esta maniobra entre gallos y medianoche, esta maniobra subrepicia, esta maniobra secreta, por la cual ellos lo que hicieron fue expulsar a la oposición, violando toda la palabra que le habían empeñado a los noruegos en Oslo y también a los europeos que han estado detrás de las negociaciones. No se puede negociar con un cartel del narcotráfico, no se puede negociar con patrocinantes del terrorismo y lamentablemente esa fue la estrategia que decidió el presidente Guaidó y aquí están los resultados. Una buena parte de diputados comprados, no son dos o tres, son 18 y yo lamentablemente avizoro en el horizonte cercano de que vendrán muchos más porque hay una gran descomposición en la política en Venezuela y los dineros oscuros provenientes del narcotráfico están haciendo de las suyas en el seno del Parlamento venezolano. Con lo ocurrido este fin de semana en Venezuela, ¿qué consecuencias puede tener a nivel internacional? Bueno, todo depende de cómo la comunidad internacional interprete esto. Yo creo que lo interpreta como lo interpretamos los venezolanos de bien, como un golpe al Parlamento. Yo creo que no van a reconocer esa asamblea, pero entonces ahora en Venezuela hay dos presidentes, uno un usurpador que es quien dirige la narcotiranía y Juan Guaidó que no logra de verdad tener control efectivo sobre la Fuerza Armada ni sobre el petróleo de la nación, las arcas de la nación. Tenemos dos tribunales supremos, uno en el exterior y uno que es prácticamente el bufete, el buro legal de la narcodictadura. Y ahora tenemos tres asambleas nacionales. La asamblea nacional legal que dirige Guaidó, la legítima, la constitucional, la electa por el pueblo. Pero tenemos la asamblea nacional constituyente que preside Diosdado Cabello, que es un entramado que montó el régimen para decretar el desacato y legislar sus propias leyes ilegales. Y tenemos la asamblea de Luis Parra, que es la que reconoce Maduro, pero que no la reconoce el mundo. Pero a él lo que le interesa es que se la reconozca, bueno, la gente que va a hacer negocios, porque en Venezuela el negocio petrolero tiene mucho que ver con la política de lo que está ocurriendo. Aquí estamos a las puertas de una privatización de los campos petroleros y vendrán empresas transnacionales. Pero si no tiene el régimen, una asamblea con que pueda refrendar esos acuerdos, pues bueno, ahora la tiene con el diputado vendido y con estos diputados que de verdad dejan mucho que desear porque se han hipotecado, se han vendido por 750 mil, 800 mil dólares, según los rumores que corren en Venezuela. Muchos gestionan, bueno, o catalogan la gestión que ha hecho Juan Guaidó en estos años como un fracaso porque todavía continúa Nicolás Maduro en el poder. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Yo inicialmente secundé las aspiraciones, la juramentación y el alzamiento popular, pues cívico y pacífico, pero que realizó Juan Guaidó. Yo, amén de que tuve una amistad con él personal estrecha, fui colaborador en el partido en que él milita, o sea que conozco, sé de lo que estoy hablando cuando conozco al personaje y conozco a la persona de Juan Guaidó. Lamentablemente, la diferencia política que tenemos es que yo creo que el gobierno interino era para derrocar a Nicolás Maduro, para desbancarlo, para volver al hilo constitucional y expulsar a la satrapía narcotraficante, terrorista y ampliadora. Y resulta que al día de hoy ya vamos a cumplir un año y él no ha podido desbancar a el tirano. Entonces, querer figurar, querer nombrar embajadores, querer nombrar una especie de ministros de gabinete y hacer este tipo de aguaje, lo que realmente ingresa en el terreno de la faula, porque no hay una presidencia interina efectiva. Él no está cumpliendo la presidencia porque el primer deber de la presidencia interina es cesar la usurpación y expulsar al narcotirano que usurpa en Venezuela los poderes. Mientras él no logre eso, pues seguiremos cosechando estos fracasos. Seguirán gente migrando. Ya somos cinco millones y medio de venezolanos que están fuera del país amenazando con ser siete a finales de 2020. Es la crisis humanitaria de refugiados más grandes del mundo, superando a Siria, porque la satrapia, la narcotiranía agarró un país inmensamente rico, lo expolió, lo saqueó, lo desmembró en corruptela y está totalmente destruido del aparato productivo del país, por lo cual no se puede producir los alimentos en una política abiertamente comunista. Lamentablemente, si me tocara catalogar aquí, la gestión de Guedo ha sido el más rotundo y rocambolezco fracaso para los venezolanos porque no ha logrado lo que él prometió. Dijo que no iba a negociar, negoció. Dijo que no iba a elecciones y se están preparando para unas elecciones parlamentarias que es un simulacro electorero del régimen para poder acabar con estas tres asambleas que ahora tenemos. Ha sido todo un gran desastre y yo lamentablemente ante el mundo no puedo esconder que el interinato ha fracasado en su intención de desbancar a Nicolás Maduro. Y para finalizar, don Miguel, ¿qué pasará ahora? Es la pregunta que muchos se hacen y cómo podría empeorar la crisis de Venezuela con este acontecimiento. Venezuela está tomada hoy por bandas criminales armadas. Primero, la primera banda criminal armada es los mercenarios del ejército que no se pueden llamar oficiales generales que sostienen a Nicolás Maduro violando la Constitución, atrincherados allí en el poder. Estamos en presencia del ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, tiene alrededor de 4.000 efectivos en Venezuela. Las FARC salieron de la legalidad para irse a Venezuela a operar y ahora a producir cocaína porque Venezuela es uno de los principales países exportadores de cocaína a Europa porque se convirtió en un narcoestado. El tema de las minas de oro, del coltán, del diamante, ya no tiene nada que envidiarle a la crítica realidad africana de estos países donde hay unas matanzas y desmembran a 10, 15 personas. Entonces, Venezuela está tomada por grupos criminales. No se puede hacer política con grupos criminales y la respuesta que tendría que tener la satrapía venezolana, que no le importa que millones de personas se vayan caminando por Latinoamérica hacia Perú, Colombia y Ecuador, es la respuesta que le dio el presidente Donald Trump al terrorista Soleimani, que era responsable de miles, de cientos, de miles de muertes. Y lamentablemente, hasta que esa conclusión no se llegue, hasta que el pueblo venezolano no se revele y se levante al unísono, en una gran rebelión popular que desencadene en tener que escoger el ejército entre reprimir y asesinar a la gente y desbancar a la dictadura, yo creo que lamentablemente ni por la vía electorera, ni por la vía de la negociación, Nicolás Maduro va a salir del poder. Lamentablemente, mientras la oposición no asuma una lucha de liberación nacional, Venezuela no será libre. Pero yo creo que eso va a decantarse por naturalidad entre la misma población venezolana que ya no aguanta más un salario mínimo de 0,2 dólares mensuales, una economía que está dolarizada, pero que los trabajadores ganan en Bolívar, es un Bolívar totalmente devaluado, una hiperinflación más grande del mundo y una escasez de alimentos en donde hemos visto niños y gente mayor, abuelos, morir de hambre en Venezuela. Es muy crítica la situación de Venezuela y el mundo, a través de estas cámaras, debe sensibilizarse que el problema que nosotros tenemos no lo podemos resolver nosotros solos y necesitamos apoyo y ayuda internacional. Si Guaidó de verdad quisiera resolver el problema, llamaría a crear una gran coalición humanitaria militar para liberar a Venezuela, pero no lo hace. Don Miguel, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Realmente apreciamos su tiempo. Muy amable usted y un gran mensaje de hermandad al pueblo nicaragüense que también da una lucha muy importante por liberarse, por respetar la libertad de expresión y por hacer valer en los derechos ciudadanos y los derechos económicos. El ciudadano tiene derecho a ser libre. Nicaragua y Venezuela serán libres muy pronto. Muchas gracias. Estábamos conversando con don Miguel Méndez Fabiani, del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad y Sky desde Venezuela. Cambiemos de tema. Ahora les presentamos algunas de las noticias relevantes a nivel mundial. Cientos de miles de personas, según los medios oficiales iraníes, participaron este lunes en los actos en Teherán por el funeral del general Qasem Soleimani, muerto la semana pasada en un bombardeo estadounidense en Irak. Unas ceremonias que han estado encabezadas por el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Yamenei. Se trata, según diversos observadores, del funeral más multitudinario de la historia de Irán desde aquel que en 1989 dio el último adiós a Ruhola Yumeinim, líder de la Revolución Islámica. En la ceremonia han estado presentes altos cargos iraníes, como el presidente Assam Rouhani, el presidente del Parlamento Ali Lariyanim y el jefe del aparato judicial Ebrahim Raisin. La crisis económica que vive el país, agudizada por las sanciones de Estados Unidos, ha provocado un malestar frente al gobierno que se ha traducido en importantes protestas durante el último año. El gobierno iraquí debe cumplir para poner fin a la presencia de fuerzas extranjeras en los territorios iraquíes y evitar que usen las tierras, el agua y el cielo de Irak por cualquier motivo. Lo que estamos haciendo es prepararnos para todos los cursos de acción posibles que pueda tomar el régimen iraní y estamos impulsando una estrategia que hemos implementado durante tres años. Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, las tres potencias europeas firmantes del pacto nuclear con Irán, han dejado atrás rincías pasadas para lanzar un mensaje nítido a Teherán. Llamamos a Irán a evitar cualquier acción violenta y le urgimos a retirar todas las medidas que violan el acuerdo nuclear. Reclaman en un comunicado conjunto nacido en una conversación telefónica a tres bandas entre la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson. La petición llega horas después de que Teherán anunciara que dejará de respetar sus compromisos del acuerdo nuclear firmado con seis potencias globales en 2015 y mostrará su intención de sobrepasar los límites de enriquecimiento de uranio que marca el pacto. El tratado languidece desde la salida de Estados Unidos a mediados de 2018 que conllevó la reactivación de fuertes sanciones contra Irán. Pero la muerte de Soleimani puede suponer el golpe de gracia y acelerar la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo. El primer ministro australiano Scott Morrison ha anunciado este lunes que el gobierno destinará 2.000 millones de dólares a australianos a un fondo nacional para la reparación de los daños causados por los incendios que están quemando Australia. Las llamas han arrasado desde el comienzo de esta temporada de fuegos casi 6 millones de hectáreas y han costado la vida a 25 personas, 15 de ellas desde el comienzo del año. El nuevo gasto supondrá una reducción del superávit presupuestario que el gobierno pronosticaba para este año en 5.000 millones de dólares. Las lluvias en el sur del país han traído un cierto alivio sobre los focos aún activos después de que el pasado jueves el estado de Victoria pitiese a 100.000 personas que evacuasen las zonas de mayor riesgo. Hemos llegado al final de esta edición. Gracias por su fiel sintonía. Los esperamos a las 6 de la tarde. Feliz inicio de semana. A continuación, la revista más alegre de la mañana.